Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñaros cómo hacer un ordenador Windows 10 más seguro para los más pequeños. Bien, aquí estamos ya con un ordenador con Windows 10. Como veis tengo ya un navegador abierto con Google y ahora veremos por qué. Lo primero que tengo que mencionar es que nuestro hijo o hija debe, o mejor dicho, tiene que tener una cuenta de Microsoft para tener un control parental sobre él. Los servidores pueden ser de Hotmail o de Outlook. Así que si no tuviera ningún correo electrónico, ninguna cuenta de Microsoft, ponemos aquí en Google Hotmail, ¿vale? Y la primera opción que nos sale es Outlook.live.com. Pues entramos ahí y aquí vemos cómo podemos crear una cuenta totalmente gratuita. Nada, simplemente seguir los pasos con los datos de nuestro hijo o hija y su fecha de nacimiento. Muy importante sobre todo la fecha de nacimiento y nombre y apellido de nuestro hijo o hija, ¿vale? Eso es lo más importante. Yo no voy a crear ninguna cuenta gratuita ahora mismo porque ya tengo creada una para para el canal y la he configurado como si fuese un menor de edad. Así que hay que tener en cuenta que para hacer todo el proceso que vamos a comenzar tenemos que tener muy presente otra página web de Microsoft. En este caso es account.microsoft.com. Ahí lo tengo yo ya, ¿vale? account.microsoft.com. Esa dirección, enteramos en ella y desde aquí vamos a poder iniciar sesión en nuestra cuenta de Hotmail como padre o como madre de ese menor de edad, ¿no? Entonces voy a proceder a introducir mi cuenta personal para seguir explicando. Bien, una vez dentro quiero destacar que esta configuración que vamos a hacer no sólo se puede realizar desde el ordenador o dispositivo que nuestro hijo o hija vaya a utilizar sino que podemos acceder a esto desde cualquier ordenador, desde cualquier dispositivo, hacer las configuraciones necesarias y demás, ¿vale? Entonces, lo primero es que en el grupo familia tenemos que agregar un miembro. Aparece agregar miembro porque no tenemos creado ningún grupo familiar todavía, ¿vale? Entonces pinchamos ahí, agregar miembro y nos da estas dos opciones. O bien esta opción de miembro o bien esta opción de organizador. ¿Qué significa cada uno de ellos? Miembro, lo normal es que sea un usuario que va a estar controlado por otro, normalmente nuestros hijos, ¿vale? Y el organizador va a ser todo aquella persona que va a tener control sobre los miembros, normalmente los padres. Entonces, aquí dejamos en este caso miembro porque va a ser un menor de edad y yo voy a poner el correo electrónico que tengo creado para el fin de este tutorial, ¿vale? Introducimos los caracteres que nos indican aquí y enviamos la invitación. Vale, hemos enviado la invitación. ¿Qué significa esto? Que en el correo electrónico, en la dirección que hemos puesto de nuestro hijo o hija, va a aparecerle o va a llegarle un correo electrónico para aceptar la solicitud de unirse a nuestra familia. Bien, este es el correo electrónico o similar que os tendrá que llegar a la cuenta de vuestro hijo. Aquí lo único que tenéis que hacer es pinchar el unirse y se os abre esta nueva ventana y le damos a unirse a la familia. Bien, se nos carga esta nueva ventana, aparece aquí como miembro pendiente pues la dirección de nuestro hijo. Y damos aquí a la derecha aceptar ahora. Nos pide la contraseña del correo del menor. Bueno, iniciamos sesión. Vale, aquí pues simplemente hay que confirmar que sí, que queremos ser miembro de la familia. Y listo, ya nuestro hijo o hija ha aceptado ser miembro del grupo familiar, ¿vale? Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el usuario que está activo es del menor. Por tanto, hay que cambiarlo a nuestra cuenta como adulto para poder seguir configurando el control parental. Bien, una vez que hemos accedido a la cuenta del adulto, vemos como aquí ya aparece la cuenta de nuestro hijo. Y abajo hay varias opciones. Aquí, primero, actividad. En actividad lo que vamos a ver es qué hace y cuánto tiempo realiza diferentes acciones nuestro hijo o hija, ¿vale? Para ello tiene que estar esto activado. Y además, van a enviarnos automáticamente correo electrónico toda la semana para recibir ese informe. Si no queremos recibirlo toda la semana, pues lo quitar. ¿Vale? Eso a gusto de consumidor. Y aquí abajo vamos a ver las aplicaciones. Eso es un ejemplo que tengo yo hecho para que lo veáis. Las aplicaciones que se han usado durante el tiempo que se ha usado. Que se ha explorado con la web. Cuántas veces he entrado en cada sitio. A qué hora. Y nos da opción de bloquear las páginas que vemos que se ha visitado. Vamos a otra pestaña. A tiempo en pantalla. Aquí podemos configurar tiempo de uso por cada dispositivo. Dispositivo videoconsola como Xbox One o dispositivo que tenga un Windows 10. como el ordenador. Se puede gestionar por separado o conjuntamente. ¿Vale? Vamos a hacer el conjunto para que veáis un ejemplo de cómo serían. Aquí aparecerían todos los días, las horas diarias y la franja horaria en azul. Significa que está permitido. Y la bloqueada está en gris. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, que el jueves, que no está permitido ninguna hora al día. Pues que de 8 a 2 puedo utilizar los dispositivos, ¿no? Pues vamos aquí. Desde la 8 hasta las... hemos dicho las 2 de la tarde, ¿no? Toda la tarde. Y lo agregamos. Guardamos. ¿Vale? Y así se va configurando cada uno de ellos. ¿Vale? Nada de complicación tiene. Siguiente. Siguiente. Siguiente pestaña sería el límite de aplicaciones y juegos. Aquí, pues, vamos a limitar, pues, el uso de ciertas aplicaciones y juegos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a limitar, pues, ciertas aplicaciones y juegos. Siempre que esté encendido. ¿Vale? Por ejemplo, vamos hacia abajo y decimos, pues, el solitario. Quiero gestionar el solitario. Bueno, pues, aquí se nos va a aparecer una franja y días laborables o fin de semana. Pues decimos, no. Días laborables no puedo utilizarlo. ¿Vale? Pues, pero fin de semana, sí. ¿De qué hora? De 7 a 10. ¿Pero cuánto tiempo? Pues, 4 horas. Pues, lo que va a pasar aquí es que de lunes a viernes no va a poder utilizar... No va a poder jugar. Pero los fines de semana, sí. Entre las 7 de la mañana y 10 de la noche podrás jugar. Pero solo 4 horas máximo. Bien, hay una cosa muy interesante que si bajábamos aquí un poco, Vemos, esto es compatible para cualquier dispositivo con Windows 10 y una consola también de Gamebox. También es compatible con dispositivos Android. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el menor tiene que tener instalado en el móvil el Microsoft Launcher. Vamos a seguir el siguiente paso. Y vamos aquí. Restricciones de contenido. En restricciones de contenido, podemos bloquear la aplicación y juegos que no sean adecuados. ¿Vale? Lo activamos y podemos decirle que no tenga restricciones o poner una restricción de edad. Por ejemplo, si tiene 12 años, pues 12 años. Entonces, va a poder utilizar cualquier aplicación que sea acorde a la edad que tiene. ¿Vale? Y ya según vaya usando juegos o aplicaciones que vayan apareciendo aquí, podemos permitírselo siempre o bloquearla. Además, también podemos bloquear sitios web inadecuados. Y aquí tenemos dos opciones. O bien permitir solo los sitios web, las direcciones que nosotros vayamos introduciendo aquí. O bien dejarle todas y cancelar nosotros algunas. Pero, siguiente. Gastar. Aquí, bueno, se va a limitar el poder comprar por parte de ese menor cosas online. ¿Vale? No obstante, nos da la opción a los adultos de poder agregar dinero que él sí pueda gastar. Pero siempre con nuestra aprobación. Y aquí abajo en el historial podemos ir viendo qué es lo que va comprando. Bien. Y ya por último, aquí. Buscar a tu hijo. Esto es lo que está relacionado con el móvil. ¿Vale? Aquí, si lo tenemos activado y el móvil tiene instalado el Microsoft Launcher asociándole la dirección de correo electrónico que está utilizando también en el ordenador. ¿Vale? Vale. Explicado ya todo esto, vamos a ver que ya en Windows nos aparece nuestro hijo o hija como usuario. Usuario. Si vamos a inicio. Configuración. Cuentas. Y ahora aquí a la izquierda vamos a familia y otros usuarios. Y aquí vemos que aparece el menor y pone, en mi caso pone, no se puede iniciar sesión. Bueno, si eso te pasara, pinchamos ahí y le decimos permitir. Y ahora nos pregunta si realmente queremos permitir que inicie sesión. Pues, permitimos. Bien. Listo. Ya puede iniciar sesión. ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer cuando inicie sesión? Pues, todo lo que hayamos configurado en todas estas opciones que hemos visto. ¿Vale? Así que así de fácil es, pues, controlar lo que puede o no puede hacer nuestros hijos. Y además tenemos la opción de controlar dónde está en todo momento a través de su teléfono móvil. Suscríbete al canal si no lo hiciste ya. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!